Profe, ¿algo más? Todo excelente, Pepe. Bueno, aquí andamos. Muchas gracias. Con permiso. Chavos, les dejo la carta. Una pa' ti. Gracias, Pepe. Una pa' ti. ¿Cómo les fue las vacaciones? Cuéntenme. Súper bien. Nosotros nos fuimos a... ¿Puedes traer los capuchinos? Gracias. Sí, sí, sí. Sí, enseguida, sí. Oye, ¿qué te pasa? No seas crucero. ¿Por qué le sigues la plática? ¿Qué le importa lo que hicimos en vacaciones? Pepe es muy amigable y él es muy educado. ¿Y te gusta? ¿Qué? Ay, por favor. ¿De dónde sacaste eso? Entonces, no te pases de simpática. Oye, bájale, ¿eh? Me estás ofendiendo. Tú me estás ofendiendo a mí. Si me respetaras, no le buscarías plática al mesero. ¿Sabes qué? Yo sí me creía ese cuento de que ibas a cambiar regresando de las vacaciones, pero... Ya vi que eres el mismo celoso e inseguro de sí. Mejor aquí la dejamos, ¿sabes? Oye, ¿qué te pasa? Ey, ¿qué te pasa? Tú suéltame. Ya, bájale a tu drama. Suéltala. Tú no te metas, imbécil. A ver, ¿qué está pasando aquí? Más te vale que no te vuelva a encontrar. A ver, a ver, a ver, joven. Tranquilo, aquí el que tiene que tener cuidado y no andan amenazando eres tú. Eso te puede meter en problemas. ¿Y ustedes qué? ¿Dónde de metiche? ¿Así te educaron en tu casa? Salúdame a tus papás. Felicítalos. Qué pena. De verdad, qué pena con todo esto. A ver, hiciste muy bien en defender a esta niña, pero no lo conocemos, ¿verdad? No vaya a cumplir su amenaza. Cuídate mucho. Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo es que le creí que iba a cambiar? Soy tan estúpida. No digas eso. Diego es el más tóxico. Qué bueno que terminaste esa relación. Pero yo no amo a Andy. ¿Cómo puedes amar a alguien que ni siquiera te merece? Mira, mejor cuéntame, ¿qué tal el que te defendió en el dicho? ¿Estaba guapo? Guapo no. Lo que le siguen. Bueno, pues qué bueno que le puso un alto a Diego. Ojalá te lo vuelvas a encontrar. Ay, ¿cómo crees? Ya sé. ¿Por qué no vamos todos los días al café a la misma hora? Estás loca. Sí, a ver si lo vuelves a ver. Oigan, ¿y el profe Almeida? Siempre llega puntual. Ay, ¿qué? ¿No sabes? ¿Ya fue? Ojalá el nuevo profesor no sea como Almeida, ¿no? Un viejo amargado. Ella me tenía harto. Exacto. Hola, chavos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Sebastián Robles y a partir de hoy serés un nuevo profesor de literatura. ¿Profesor? O pasante. ¿Cómo te llamas? Diego. Espero, Diego, que cuando tengas tu primer trabajo nadie te haga ese comentario. Y desde ya te advierto que aquí no tolero payasos. No le haga caso, profe. Bienvenido. Yo soy Emilia. Gracias, Emilia. ¿Y los demás? Yo. Soy Camila. Mucho gusto, Camila. Yo soy Catherine. Bienvenido. Gracias. ¡Ey! ¿Cómo ves a las chavas? Andan locas con el nuevo profe. Ni que fuera la gran cosa ese imbécil. ¿Qué dices? ¿Eso si lo conoces? Al ratos de patico. No lo puedo creer. Ya sé, esas coincidencias solo se ven en las películas. ¿A poco no está? ¡Japísimo! Sí, súper chavo. Y parece, profesor. ¿Qué edad tendrá, eh? Pues no sé. ¿Cuántos le calculas? No sé. Es que se ve muy joven. ¿No parece? ¿Qué quieres? Platicar contigo. Solamente tú y yo. Bueno, yo te espero en el dicho, ¿vale? No, Andy. Andy, no te vayas. Ya, déjala. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ya terminamos. ¿Me estás hablando en serio? Déjame en paz. Emi, ya sé que me equivoqué muchas veces, pero por favor, te pido una oportunidad. Yo no tengo que darte ninguna oportunidad. Yo necesito un novio que me valore, que me respete y tú no lo eres. Y sé que lo voy a encontrar. Hola, profe. Hola, Emilia. ¿Con qué te puedo ayudar? Solamente quería agradecerle por todo lo que hizo por mí en el café el otro día. No deberás permitir que tu novio te trate así. Ya no es mi novio. Pero qué coincidencia que tú eres mi nuevo profesor. Espero que te vaya muy bien en mi clase. No me gusta leer mucho, pero le voy a echar muchas ganas. Esa es la actitud. ¿Nos tomamos una selfie? No, no me gustan las selfies. Bueno, nos vemos mañana en clase. ¿Qué onda, profe? ¿Ya te dieron la bienvenida? Fuiste tú. ¿Me viste? No seas cobarde y acepta lo que hiciste. Me vale lo que pienses. No tienes pruebas para acusarme de nada. Cuidado porque soy tu profesor. No, cuidado tú. Ey. No te metas conmigo. Ya, Diego, cálmate. Vámonos. Venga. Ay, es que mira mi foto con el profe. Está súper bonita. Ajá. Además, tiene un chorro de likes. Sí, y muchas te odian por eso. Pero a mí solo me interesa un like y es el de él y no lo tengo. ¿Y por qué no lo agregas en su cuenta? No me parece. Y tampoco me ha aceptado la solicitud en el Face. Así como voy a saber de él. Bueno, ¿y qué quieres saber de él? Todo. Quiero saber si es gamer, si tiene algún deporte favorito, si tiene novia. Bueno, ¿y eso para qué lo quieres saber? Mira, te recuerdo que él es mayor de edad. Además, sigue siendo nuestro profesor. Obvio, no va a pasar nunca nada con él. ¿Tú qué sabes? ¿Neta te gusta? Es que es perfecto. Todo lo contrario, Diego. ¡Niria! Bueno, eso no te lo niego. ¿Qué onda con la selfie que subiste? ¿Qué onda de qué? ¿A ti qué te importa? ¿En serio te gusta el profesor? ¿Qué? ¿También te vas a poner celoso de él? ¡Contéstame! ¿Y si así fuera qué? Te recuerdo que tú y yo ya no somos nada. No me equivoqué. Eres una... A ver, recuerda, cuidadito con lo que vas a decir, ¿eh? Emilia, no me vas a faltar el respeto. Solo te recuerdo que aunque se vea más pequeño, es mayor de edad. Mejor. Yo ya estoy harta de andar con inmaduros como tú. Sí, claro. Como si ese idiota te fuera a hacer caso, Emilia. Quiero ver tu cara cuando así sea. Por favor, ya vámonos. Vámonos. Disculpen, chicos, ¿quieren una mesa? No, gracias, no. Ok. Ya mejor deja en paz, Emilia. Te juro que si ese imbécil la llega a tocar. Eso no va a pasar, ubícate, imagínate la bronca. imagínate la bronca conmigo. Ya. Me la voy a cobrar. Ya, güey, bájale dos. Ay, me entiende aquí, hermano. Leer. Leer debe ser un placer, no un deber o una imposición. Bueno, entonces podemos ahorrarnos esta clase y aprovecharla en educación física, ¿no? Si quieres, hablo con el entrenador, Diego. Seguro necesita que le ayuden a cargar balones. Ya, chavos. Ya, ya. Vamos a continuar. Quiero que cada uno de ustedes reflexione sobre sus gustos y sus aficiones para encontrar la lectura adecuada que los enganche. ¿Puede ser de amor? Sí, Emilia, mientras no haya escenas fuertes. Cállate. Ey, no se olviden de su tarea. Adiós, Hasta luego mañana. Chao. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe. Sí, Emilia. No me has aceptado las solicitudes de Facebook que te envié. No mezclo mi vida personal con la laboral. Bueno, pero podemos ser amigos. No se enoja tu novia. Este es para ti. Lo hice yo. Tiene perfume. Está muy bonito. Gracias. Ojalá no se enoje tu novia. Profe. ¿Sí, Emilia? No me has aceptado la solicitud que te mandé en Facebook. Se enoja a tu novia. No mezclo mi vida personal con la laboral. Pero podemos ser amigos. Este es para ti. Lo hice yo. Tiene perfume. Está muy bonito. Gracias. Ojalá no se enoje tu novia. Espera. Espera. ¡Gracias! Profe, ¿puedo pasar? Sí, Emilia, adelante Anoche le mandé un mensaje No me di cuenta Pero te recuerdo que todo lo que tenga que decirme Tiene que ser a través del chat grupal Es que lo que tenía que decirte era en... Privado ¿Tienes algún problema? Más o menos ¿De nuevo con Diego? No, él no tiene nada que ver Sino... Contigo No entiendo Ay, no te hagas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me gusta ese montón? Emilia, ¿qué haces? Estoy enamorada de ti Perdón, pero creo que estás confundiendo las cosas ¿Qué? ¿No te gustó? Eres mi alumna No me importa En ningún momento te he dado a entender que estoy interesado en ti Sí, yo lo sé, pero... Pero nada Vamos a hacer de cuenta que esto nunca pasó, ¿sí? No quiero problemas Pero no los va a ver, nadie se va a enterar Yo no le voy a decir a nadie Emilia No me interesas Perdón Pero solo te veo como una alumna Y nada más Lo siento Pero mejor dejar las cosas claras Así que, por favor Sal Y no volvamos a tocar el tema Emi, Emilia ¿Qué pasó? Te mandé mensaje ¿Estás bien? Estoy bien ¿Te peleaste con Diego? Ya te dije que estoy bien ¿Pasó algo con el maestro? Es gay ¿Qué? Lo que oíste Es homosexual Ni modo Pero como, ¿él te lo dijo? Me lo confesó cuando yo le dije Que me gustaba Ay, manches No le vayas a decir a nadie Yo prometí que no le iba a contar a nadie No, no le voy a decir a nadie ¿A quién le voy a decir? Qué lástima Tan guapo ¿Qué pasó? No manches ¿Qué? Me acaba de llegar un mensaje ¿Qué crees? ¿Qué? El profe nuevo es gay Esa es una broma No, no, no Ya todo el mundo lo sabe Qué sorpresa para las chavas Y en especial para Emi Buenos días, chavos Buenos días Silencio, por favor Tomen sus lugares Silencio Vamos a comenzar Digo, si quieres Silencio, silencio, por favor ¿Pasa algo, Diego? ¿Hay algo de lo que me debo enterar? A ver, profesor ¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Decirles qué? No te hagas Que eres gay ¿Perdón? Lástima, niñas El profe es gay Silencio, miren Yo no sé de dónde haya salido ese rumor Pero si yo fuera homosexual Pero si yo fuera homosexual No tendría ningún problema Que no te hagas el machín Que no te queda Nada más mírate Bueno, ¿y qué tiene que el profesor sea gay? Gracias, Andrea Pero no es necesario que me defiendas Yo no necesito aclararle Mi orientación sexual a nadie Y además Ese no debería de ser un tema Y menos para burlarse, Diego ¿Estamos? Bueno, ya Ya Vamos a comenzar con la tarea ¿Quién quiere pasar? Yo, profe Adelante Te dije que no le dijeras a nada Tejor que no fui yo Pues yo nada más te lo conté a ti Pues igual y el maestro le dijo a alguien más Porque yo no dije nada Emilia ¿Podemos hablar un minuto? Bueno, nos vemos después ¿Tú corriste ese rumor? Yo no hice nada Pues me parece muy extraño Que pasó justo después de que hablamos Te juro que yo no fui Pero Es cierto Ay, ya, Emilia No le drogues más ¿No ves que le gustan los tipos? A lo mejor y le gusto yo Y... Uy ¡Gracias, debido a que la tarea me accedí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!